Niños, nosotros tenemos una responsabilidad con nuestro planeta. ¡Sí! Es responsabilidad de nosotros cuidar nuestro medio ambiente. Por eso, cuando los computadores terminen su vida útil, los entregamos a computadores para educar, para que le den su disposición final. Hoy es importante que hagan la retoma, porque con ellos mejoramos el ambiente y hacemos un trabajo muy técnico de la parte ambiental. Aquí nosotros nos encargamos, como lo puedes observar, de descargar los elementos, los pesamos, los sacamos de sus bolsas y los estivamos. Para nosotros, posteriormente, pasarlos a de manufactura. De manufactura, desarmamos los computadores por completo. Separamos lo que es termoplástico, metal ferroso, todas las corrientes limpias, los RAE y los residuos peligrosos. Todos los separamos aquí y, posteriormente, se valorizan. Los vendemos para que los vuelvan a utilizar en las industrias. Como nos enseña la profesora Nalvis García en el Peñón Bolívar, debemos tener una conciencia ambiental por el planeta. Nosotros reciclamos basura electrónica para salvar el planeta de tanto desperdicio electrónico que hay. Nosotros debemos conservar nuestro medio ambiente. ¡Sí! ¡Sí!